Este es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Le doy la más cordial bienvenida. Más de una docena de vuelos nacionales han sido cancelados desde y hacia la ciudad de Chihuahua y también la ciudad de Ciudad Juárez a causa de una tormenta invernal acompañada de fuertes ráfagas de viento, de lluvia, de nieve y bancos de niebla que están afectando fuertemente al estado. Esta condición se conforma de aire tropical húmedo que proviene del Pacífico junto con una corriente de chorro que viene del suroeste de los Estados Unidos acompañada también por un frente frío que es el frente frío número 19 de esta temporada. Para este viernes se prevén más cancelaciones de itinerarios desde y hacia estos lugares que le digo por parte de las aerolíneas. Protección Civil de Chihuahua extendió por 36 horas la alerta preventiva en todo el estado por las bajas temperaturas, por las nevadas, sobre todo en el caso de Ciudad Juárez, esta ciudad fronteriza. Se mantiene un operativo especial en carreteras debido al cierre de algunos tramos. También le quiero decir que en Sonora se reportan cinco muertes por causas relacionadas con las bajas temperaturas en la temporada, mientras que en Michoacán, fíjese hasta abajo, dos personas en situación de calle fueron reportadas como muertas por hipotermia. Las autoridades llaman a que se tomen todo tipo de precauciones para impedir muertos por intoxicación debido a los calentones que son típicos en esta temporada, los usan las familias para calentarse en la noche, se apagan y con esto vienen las intoxicaciones, por favor. La Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal, así como al de Quintana Roo en lo general y en lo específico al municipio de Benito Juárez, todo tipo de información económica, ambiental, migratoria y social relacionada con este pretendido proyecto del Centro Comercial Dragon Marta allá en Cancún, que implica una inversión chino-mexicana para el desarrollo de este megacomplejo. Diversos organismos empresariales y grupos ambientalistas y sociales, incluso me han venido aquí a platicar de este tema, se han pronunciado en contra de este proyecto que afirman traería muchos perjuicios y pocos beneficios. La información de las autoridades locales, así como las Secretarías de Gobernación, la Secretaría de Economía y del Medio Ambiente deberán ser todo canalizado en información a la tercera comisión de la permanente que va a dar seguimiento a este asunto, que es por demás delicado ya que implica la importación de 12 mil chinos a la zona. En Venezuela, el alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledesma, exige que se cree una comisión que visite al presidente Hugo Chávez allá en La Habana y todo esto para constatar su estado de salud, la cual deberá estar constituida por parlamentarios no oficialistas, médicos de solvencia moral y los gobernadores opositores de Miranda, que es Enrique Capriles y Henry Falcón. Pues dice, ya basta de misterios. El más reciente parte oficial indica que Chávez sufre una insuficiencia respiratoria a causa de una severa infección pulmonar, según anuncia el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, quien insistió en que se denuncia, desde su punto de vista, una campaña psicológica para tratar de desestabilizar al país. Por su lado, el vicepresidente Nicolás Maduro, a su regreso a Caracas, dijo confiar en el retorno de Chávez a Venezuela más temprano que tarde, así lo dijo, a sólo unos días de que venga la juramentación programada para lo que sería un nuevo periodo ante el gobierno que será no más lejos del próximo 10 de enero. Se ve muy difícil que la vaya a hacer. Entró en funciones la 113 legislatura en el Capitolio en los Estados Unidos, conformada por la elección de toda la gente de noviembre en las elecciones, con una representación sin precedentes de 31 legisladores hispánicos, donde hay tres en el Senado, son 24 demócratas, son 7 los republicanos, que superan los 26 que integraron a la legislatura pasada. Ustedes son el centro del futuro de esta nación, que será con la sabiduría y con talento y valentía de la comunidad hispana representada en ustedes, cómo el país va a alcanzar, dice, Nuevos Horizontes, dice Joe Biden, el vicepresidente que encabezó la ceremonia de juramentación. Entre los nuevos legisladores hispanos estadounidenses hay cuatro hijos de migrantes mexicanos, me refiero a Juan Vargas, a Gloria Negrete, a Raúl Ruiz y a Tony Cárdenas, todos procedentes del estado de California. El Congreso, integrado por 435 representantes, tiene menos que México y 100 senadores, menos que México, tiene actualmente el mismo equilibrio de poder del saliente Congreso, en donde los demócratas dominan al Senado y los republicanos dominan a la Cámara de Representantes. La regulación de armas, el aumento al límite de endeudamiento gubernamental y la reforma migratoria se antojan como los problemas más graves a resolver en esta legislatura que recién comienza. Esta es parte de la información que le presento aquí en ferris.com.mx, tu casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto.